Hola a todos nuestros amigos de Erizos, yo soy Ale Vidal y esto es Las Más Likeadas de Instagram. Amarte tal como eres, sin importar las estrías, las celulitis o esas lonjitas que según tenemos de más, es de lo más aplaudible en redes sociales. Prueba de ello, las famosas que se han dejado ver en bikini sin filtros ni ediciones, evidenciando así lo mucho que se aman, tal como son. Y es que, sin duda, el body positive es lo más likeado hoy en día. Así que aquí te van las 5 famosas más likeadas en Instagram gracias a su amor propio. Si hay alguien que se ha convertido en un ejemplo de amor propio es Altair Jarabo. Pues la actriz de telenovelas mexicanas ama compartir imágenes en su cuenta de Instagram sin filtro alguno. Una de las fotos favoritas de sus fans fue cuando lució un bello traje de baño blanco, sin embargo, lo que se llevó los aplausos fue el hecho de no ocultar ni sus várices, ni sus estrías, ni ningún tipo de cicatrices en la piel. Luces sus arañitas, aplausos por no editar tus fotos, eres perfecta tal y como eres, sin miedo a mostrar tu celulitis, fueron algunos de los comentarios que recibió el agua Paltair. Sorpresa a la que se llevaron los millones de fans de Ariadne Díaz cuando compartió una imagen en bikini junto a su actual pareja, Marcos Ornelas, pues dejó ver su aumento de peso, el cual lució con mucho orgullo. Incluso, sus seguidores le pidieron que compartiera con ellos su rutina de ejercicio, pues no ha dejado de cuidar de su bienestar, ejercitándose y llevando una buena alimentación. Siendo considerada una de las famosas más atractivas dentro del medio, Marlene Favela enamoró a sus fans al dejar ver su atlética figura en bikini, sin editar las marcas de su celulitis, lo cual dejó ver la aceptación de su cuerpo tal y como es. La imagen ya acumula más de 300 mil likes y cientos de comentarios, aplaudiendo no haber usado ningún filtro ni retoque para lucir su belleza ante millones de seguidores. Tras haberse mantenido alejada del espectáculo durante algún tiempo, Dominica Paleta regresó más segura de sí misma, pues es muy común ver las imágenes que comparte luciendo su cuerpo tal y como es, sin recurrir a ningún tipo de retoque. Tal como lo hizo en esta ocasión, pues no le incomodó para nada lucir su piel con celulitis y flacidez. Fue con esta foto en bikini en la playa que Dominica enamoró a sus fans con su seguridad al posar. No ha sido una, ni dos, ni tres las ocasiones en que Bárbara de Regil ha dejado ver las estrías en su cuerpo, pues es bien sabido que ama lucir su tonificada figura en bikini, tanto en el pecho como glúteos y abdomen. Se puede ver este tipo de cicatriz de la famosa, quien lejos de ocultarla envía mensajes de amor propio con el fin de promover la aceptación y este hecho ha ayudado a que sus fans se promuevan muchísimo más ante el body positive. Sin duda, cada una de estas famosas es motivo de aplauso y de miles y miles de comentarios y likes. Yo soy Ale Vidal y esto fue las 5 más likeadas de Instagram. Por favor, amigos de Erizo, suscríbanse, déjenos aquí sus comentarios, activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video y compartan, denle like al video y hagan todo lo que quieran con él y nos vemos en la próxima semana. Bye.